Hola buenas Cositas nuevas que he incorporado Pues bueno, la cámara intermitente En este caso, no se si veis el retrovisor Cuando lo cambio No se este existente Del otro modo se queda Del otro modo que se quedaba Digamos que se quedaba Fuera de la pantalla Cuando ponía el intermitente Pues ahora digamos que se queda Y ya esta Y despues en el volante Le he puesto un poco de giro de cámara Y despues he puesto Una cámara dinámica A ver, depende como vaya De una cosa o la otra Por la ventola No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no En el ultimo video Me costó Me costó Me costó un disgusto Hostia Me costó un disgusto guapo Vale, me costó 8.000 euros Me costó Tengo que dormir Descanso Ya que estoy Es un segundo Vale Vale Estamos en... He quitado el sonido de la marcha atrás Porque me volvía loco Aquí no tengo muy claro Esto Si irá bien o no, eh Solo tengo que... Porque claro Si ahora tengo que tirar izquierda Pero esta tiene que haber la derecha ¿No? Lo veo Derecha Izquierda Esto es más para... Para autopista Vale No hay nadie Buu, buu Vale Pues le meto la cámara Esto Hay que probarlo en la autopista A ver como va Porque... Puede ir bien Vamos a recoger Por primera vez Me van a dejar llevar coches Se fían de mi... Coches de... En el ramo Eh, digo Entonces... Entonces... Que mosqueda, ¿no? Vale Si veo que... Me toca mucho... La gaita La clave Esto... Esto... Esto es un poco... Bueno, yo ahora mismo... Como veis... En los vídeos ya estoy haciendo... Rollo... Panorámico Entonces... Ya veis el... Retrovisor de la izquierda Y el de la derecha No lo veis... Pero yo lo... Yo lo puedo ver... Entonces... Cuando pongo un intermitente... Pues igualmente... Lo pongo... Lo... ¿Sabes? Lo que tengo yo que... Por ejemplo... Me descentra el coche... Lo que tengo yo que... A ver si lo pongo aquí... A la izquierda... Y ahora... Me descentra la cámara o no? No me la centra, ¿ves? Pues... Lo voy a quitar... Lo voy a volver loco... Me voy a volver loco y... No tengo ganas... Y además... Yo ya veo... El retrovisor... Vosotros veis... El de la izquierda... El de la derecha... Lo veo bien... Osea que le voy a quitar... El rollo este... Opciones... No... Un juego... Un juego... Cámara... Rotación de cámara por intermitente... Y esto lo voy a dejar... No sé... He dejado que exigir un poco... Rotación de cámara por dirección... Bueno... Pues... Un poquito... En cámara física... No... No he visto que hiciera nada... Pero... Igual lo está haciendo... Y no me da cuenta... Vale... Pero es que... Claro... Me da un... Tortazo... Bueno... No me ha dado daños... Pero... Bueno... Además... GPS también tenéis ahí... En el frontal... Bueno... Más o menos... Lo tenéis todo... Eh... Tengo que recoger algo... Ahí está... Los coches... Vale... O sea que vamos a... A recoger los coches... A ver si... Nos lo dan... Nos lo dan... Aceptar trabajo... Y voy a tener... Mi primer... Curro de... Es este... Voy a tener mi primer... Curro... De llevar coches... O sea que es frágil... Necesitan que llegue rápido... La gente es muy... Exigente con todo... En la vida... No te vienes que la cámara este tampoco me va mucho mejor que el vídeo... Al final voy haciendo... No te preocupes... Venga... Venga... Vamos allá... Vamos... Vale... Le tiramos... Ir a más izquierda... Ahí... Derecha... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale que me dan 90 Estamos a dormir Otra Vita es 2.1 2.1 Me he cagao Me he cagao, es que llevo coches de valor Entonces si que me van a cobrar un huevo si me meto la hostia Vale, peaje, venga, tomo, segundo peaje Apaga Apaga Pallés Tique 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 Uy mira un camión, me vas a dejar pasar o que no Vale, ganaste hasta abajo Pero... Son las... Son las 3, son las 4 ya Y quiere que esté a las 5 y 4 Como muy rápido A ver si me mata algo Dos horas Es por ahí nada más Yo creo que pone sábado a las 6 y media de julio Vale, vale No sé qué es eso Cosas de transmisión Vale, ya he dicho Vamos por aquí Importante no olvidarla No sé qué es lo que nos ha quedado Ya no venta ¿Verdad? 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 Ahí entras Arceros, el riesgo Vale, 110 km Lo que me esta diciendo, lenta El sábado dice a las 6 y 24 Somos sábado a las 4 y media Me dice que me falta una hora a las 55 O sea, 2 horas Y ahora son las 16 37, pues eso Está bien Ya entiendo GPS Me dice lo que falta Me dice hora aproximada de llegada Y después el reloj cambio Vale Ahora quería llegar al tío a las 5 Estoy en cuarto Estamos locos Si esto Suelta media hora y me falta 120 Y de a tope tío Que chulo esto tío No 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 Todos No 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 Este de atrás, otro guantecito, uff, cuanta foto Mucha foto Vale, la noventa, este que lo adelanto a mí Voy a adelantar a esta gente Vengo a andar con el coche, va al agua Voy a pasar más Creo que le he dado No me he puesto aquí a la derecha Creo que le he dado a uno, pero bueno A la izquierda, ¿dónde me he puesto la izquierda? Este es un accidente No me he puesto aquí No me he puesto aquí Son las 5.46 Le Mans Vale, sacamos por aquí a la derecha No, 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 no Porque en teoría puedes ir a 90 Es que en la curva anterior Podías ir a 90 En esta, aunque Ya se veía que era más cerrada No podía ir a nada Y después en medio de la curva Pone 50 Pues estaría bien antes de entrar en la curva Pues estaría en la curva Pues estaría en 50 Y entonces no palmas, ¿no? Ah, madre, madre Balanzada Vale, me voy a poner Creo que ya estamos llegando Me voy a poner este más cerca Vale, la cuestión es que nadie me meta Déjame pasar Vale, ¿qué haces eso? Ope, tío Estoy jugando aquí Y el tipo Me da el coche Y todas las hostias Y que pasando aquí Y nadie da la coche Este tío está mirando coche Este se ha metido No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, buenas. Ahora me he dado cuenta de... de... que teníamos el...? Como se llama? El míjano cerrado. Bueno, aquí estamos... mira aquí, me está dando que lleve... una turbina... Esto es un mod que le pusimos, carga pesada, entrena de importante, carga de alto valor, vale, 21.000, a ver si tengo un trabajo por ahí de, desde Le Mans, a ver, ah pues si, Le Mans va a un peliar y me dan un barquito para llevar, oh, pues voy a coger este, ¿no? Tampoco he tenido nunca, nunca he llevado un barquito, a ver, vamos a hacer cartulitas. Vale, vámonos hasta aquí. Viva. 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 Vamos por ahí, vamos por ahí, ahí por aquí, ahí por aquí, ahí por aquí, ahí vamos. Un barquito, miradlo, hasta ahí. Un barquito tengo que coger, una persona, bien, bien, bien. La primera vez que pongo un barquito. Empecemos en el próximo vídeo porque me corto aquí y empiezo aquí. Y así hago dos vídeos diferentes. Chao, chao, chao. Ahora mismo.